Bueno, listo Pues aquí estamos de nuevo En Siren Hill 3 Estamos de nuevo en... Bueno, nos dejamos En el último vídeo Conseguimos La botella de vino Con el... Con el keroseno Se lo pusimos al... Ahí está Se lo pusimos a la bomba esta Y creo que ya ¿No? Ahora podemos bajar y ya Listo Pues creo que ya Lo único que nos queda Era... Activar Activar la bomba Y... Sí, y listo Y bajar Bajar a la zona A la siguiente zona del edificio Que es donde ya intentaremos Ir viendo un poco la... La historia Porque ahora vamos a conocer a un personajillo Que no me gusta nada Por cómo es el personajillo en sí No porque esté mal hecho Sino todo lo contrario Está muy bien hecho Pero... Pero ya sabéis Gráficamente el juego se ve bien Lo que pasa es que esta versión de PC Hay que aguantar un poco El... Los dientes de sierra Es cierto que tiene dientes de sierra Pero el resto se ve... Se ve muy bien A ver... Eh... No tengo como para esta zona ¿Dónde? Eh... Creo que era por aquí Es que ahora mismo no me acuerdo Si era en esta o era de la izquierda Era de la izquierda Vale Ya os dije Esta zona era horrible Creo que es la peor zona de Seren Hill Pero vamos Con diferencia Por aquí Era horrible Bajamos ya el nivel del agua Efectivamente Ya está Entrenamos el agua y bajamos Esto también pasa mucho en todos los Seren Hill Por aquí debe salir el agua Vale Hemos bajado por la escalera Y ahora subimos por esta Ya nos queda poquito Nos queda poquito el... Eh... Para llegar al edificio Un edificio no habrás Que es creo que la zona que menos recuerdo De todo el juego Podría decir Sí Atentos aquí Atentos aquí Ahora veréis Atentos aquí Bueno Os acordáis Os acordáis De la zona de las alcantarillas de Seren Hill 1 En la que tuve que pasarme la casilla yo solo Porque no se veía nada Pues esto es muy... ¿Veis? Es muy similar Por no decir que es lo mismo No tenemos mapa Pero como veis es lo mismo No sé si por aquí Es un poco... Ahí está Es un poco menos... Más pequeña Es un poco más pequeña La zona no es tan... Tediosa como la otra zona de las alcantarillas de Seren Hill 1 Pero sigue siendo también Algo muy insulso No sé para qué, ¿Veis? Al final no hay nada No sé para qué hacen esto Le resta interés al juego En general Vamos, joder Dame, dame bebida A ver Está mirando para todos los sitios, ¿Vale? No voy a guardar Por aquí no hay mucho más, ¿No? En el suelo de documentos Pero no parecen que tengan mucho interés Tal y cual Aquí tenemos esto ¿Qué? ¡Oh! Cuanto rojo No quiero... No quiero... No me interesa para nada Peligro No pasar Esto estaba seguramente pegado en esa puerta de ahí Y ya veo de dónde cayó De aquí Y ahora aquí tenemos Aquí hay una salida Una sal... Ese está mal traducido O no, aquí hay una salida ¿Una salida de qué? Aquí hay un enchufe Podemos decir Aquí hay un enchufe Uy, joder Tranquila Tran, tan, tan, tan ¡Oh! Y ahí muere Esta secuencia... A ver, esto... Un momento Antes de nada Que no me he explicado Esta secuencia Nos mata, ¿vale? No pasa nada porque estamos al lado No me he explicado el hecho Que no pase nada Es una muerte consentida Es una muerte que... Suele pasarte de largo Y eso está puesto así por algo también ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que hay un enemigo en el agua Que no te permite pasar por ahí Te hace falta un objeto Oye, si estamos al lado O sea, no pasa nada Entonces hace falta un objeto ¿Pero qué objeto? Y ahí es donde interviene Lo de la salida esa Que está mal traducido Y tú dices ¿Qué? ¿Pero qué salida de qué? ¿Qué puedo hacer aquí? Y... Y como si te... Si te dice lo que es Si se traduce de la buena forma Una salida de enchufe Lo que te dice esa salida de enchufe Es que tienes que conectar un objeto ahí Para poder utilizarlo Y poder pasar por esa zona Y aquí yo me acuerdo La primera vez De estar dando vueltas Teniendo el objeto ya Que no voy a decir cuál es Hasta que lo consigamos Teniendo el objeto ya No sabía yo realmente Que había que ponerlo ahí Porque la traducción era muy mala Una salida Y decías Bueno, pues ya está Entonces pasa eso Si pasas Ya está Ahora vamos a conseguir el objeto Un objeto que bueno Al fin y al cabo Vamos a conseguir un isotónico Para usarlo Bueno, estamos medianamente bien Tampoco estamos tan mal Vamos a usar dos y ya está Bien De verdad lo que le gusta a los japoneses Entonces Esta zona Por ahora No tenemos mapa No tenemos nada Hay que dejarla Esta es la zona por la que avanzaremos Para pasar a la siguiente zona A su vez Nos queda una puerta Por ahí Aquí no he dejado nada Creo Creo Eh, eh, what? No parece que esté escrito en inglés Bueno, lo está traduciendo en español Ay, corre Esta puerta Vale, ahora mismo lo puede Y nos queda Puedo pasar Que nos queda Vale, la puerta esta Y Vamos Vamos a seguir por aquí Horrible el sonido Horrible Eh, si por Por aquí Seguimos subiendo Se tiene que hacer Pesado No hace tanto Spoiler A ver, los spoilers Es muy Veis Ese enemigo Que hay Fijaos En la zona baja Veis ese enemigo Que está ahí ¿Lo veis? Quedaos con él ¿Vale? Está ahí Está ahí Ya Está ahí Está ahí Nada más Quedaos con eso Aunque está Tengo una ampolla Muy bien Me parece correctísimo Silla de ruedas ¿Qué más por aquí? Un montón de escombros Y tal Tengo un secador ¿Y ahora qué es cuando Te empiezas a dar vueltas? No sabes lo que hacer No sabes Hacia dónde avanzar Dices Bueno Lo mismo Tengo que Que irme hacia atrás Tengo que volver a la zona alta Vuelves No hay nada No sabes lo que pasa Fijaos abajo Aquí ya no está Ese enemigo Ha desaparecido ¿Dónde estará? El secador Efectivamente va En la salida esa En la toma de enchufe Toma de corriente Que no se te explica Porque Está mal traducido Con los spoilers Pasa una cosa Muy interesante Gente Esto ya viene pasando Desde Dark Souls Y tal Tienes que buscar Un término medio No debería de haberme dado Ahí pero bueno Tienes que buscar un término medio ¿Por qué? Porque Si no spoileas nada Al final Todo se queda Para el final Del juego Si me seguís Ya sabéis Esa frase tan típica Que suelo decir De que esto toca Más adelante Esto no toca ahora Esto para más adelante Y es de continuo Cuando empiezo una serie De lore O de lore Siempre es lo mismo Esto no debe de nada Porque hasta más adelante Hasta más adelante Y la gente Muchas veces Incluso se desespera ¿Por qué la dejas todo Para más adelante? Porque hay que dejarlo Para más adelante Porque las historias Se cierran más adelante Y se entienden mejor Más adelante Pero claro Tengo que buscar un término medio Porque si no Al final Coges un juego Al que quieres Montarte una serie El lore play Y como casi todos los personajes Terminan al final del juego Su historia Pues tienes que buscar El contar un poquito Al principio Contar un poquito Entre medias Y luego al final Ya pues Contar todo el resto Y eso es un gran problema Mucha gente no lo entiende Mucha gente incluso Se enfada por eso Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? En fin Ya tenemos aquí El sacador Un sacador normal Lo encontré En una especie De basurero Pero parece que funciona Y ahora Un método tan arcaico Como usar Un secador Con electricidad Al agua Y ya está Así de fácil Es todo esto Ala Y ya está Y ya Ya podemos pasar Ya está Así es todo esto Tiene gracia La cosa Un simple secador Que lo corre Lo reconoces a la corriente Lo tiras al agua Y ya Ala Un bicho del infierno Un bicho del infierno Muerto En fin Ya estamos Ya estamos Ya estamos Nada por aquí Me haría falta Como siempre digo Un poquito de Botiquín De El ojo está roto Unas balas De pistola Algo de eso Corre 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 Joder No corres Muchachas No corre La muchacha Vale Vale Interesante Y ya está Venga Que quiero pasar Ya esta zona De las alcantarillas Por dios Que es Pesada Y fea Como pocas No os hacéis una idea De lo que cuesta De lo que La primera vez Cuando no conoces El juego Lo que cuesta De verdad En serio Saber que el secador Va en esa zona Te pierdes Te tiras Cerca de una hora Dando vueltas Hasta que ya empiezas A probar Eso que empiezas A probar ya cosas A ver si va aquí A ver si va aquí Y a ver si va aquí Y misteriosamente Descubres que Ahí es donde va Bueno Otro de estos Rojo A ver si Voy a guardar aquí ¿Por qué no? Más que nada Por los crasheos Que puedan pasar Como ocurrió la otra vez Obra Entramos al edificio Mirad Ahora viene Ahora viene Algo curioso Cuando lleguemos Al punto Porque Vamos a conocer A dos personajes Super importantes Super importantes Para el juego En sí Gracias Super importantes Lo que pasa Es que esta zona Es la que más Me lía a mi La que menos recuerdo De todo lo que hice En su día Pero bueno Voy a intentar Que sea rapidito Por ahí Por qué coger Varios objetos Un destornillador Y todas esas Cosillas que hay que ir cogiendo Son varias plantas Pero al fin y al cabo No es una zona Como la del hospital De De Salen Hill 1 y tal Es algo más Sencillo El techo El tercer nivel Se ha caído Por seguridad Se prohíbe la entrada No podemos entrar por aquí Pero se ha caído el techo Luego podremos bajar Nos podremos tirar Heder Heder hija Por Dios La cámara Por aquí El suelo del cuarto nivel Se ha hundido Por seguridad Se ha hundido todo el edificio Se está en obras Normal Por aquí No sirve para nada Y ya Al final Porque no hay más No hay más plantas Heder El ascensor siempre Como no hay electricidad No sirve para nada ¿Escucháis? Es alguien Supuestamente Dando martillazos Estamos sin un edificio No habrás Mirada Mirada Bueno Ya veis la mirada De Heder Y un colchón Uff Un colchón apistoso Lo echáis en el agujero Claro que sí Heder Claro que sí Y ahora os acordáis De la masa Que cogimos De aquella masa Que os dije Como arma No funciona muy bien Pero nos va a servir Para abrir cierta pared No hay nada más De isotónica Ni nada Y cositas por aquí Así Para co... Eh, mira Balas, 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 balas Eh, creo que ya Vale Hemos tirado el colchón Pues ahora Nos tiramos nosotros Muy buenas Muy buenas a todos Gente Buenas a los que voy llegando También He empezado hace media horilla No más Vale Ahora A ver dónde estaba La pared Me encanta el sonido De esta De esta zona Sí que me gusta Sí que me gusta La música ambiente Un gordete Que ha aparecido De la nada ¿Por qué? Pues porque sí Vale Creo que entonces Será Es que me suena Que era más por aquí Pero no El gordete No Tranquilo Es que no Siempre Puedes pasar de él Pega una pequeña Carrerita Pero no No es nada Problemático Vale ¿Veis? Hemos pasado a otro edificio Este ya mucho más Normal Vale Maniquís Nada de otro Vale Esta zona ya Si me gusta Comparado con la Con la alcantarilla Me encanta esta zona Un botón rojo Siempre que veis Una lucecita Necesito un mapa De este sitio Los perretes Vale Salida Todavía no Esto Las puertas Están un poco abiertas Nos hace falta Abrirlas del todo Solo dos barras ¿Tení? Uh Cuidadito aquí Jader Cuidadito aquí Espérate Bueno Estamos Estamos bien Cuidadito aquí Que nos pegan Cuatro El sistema de combate De este juego Es magnífico Y por qué utilizo la escopeta Porque al final Sabéis lo que ocurre Siempre Que acabas Teniendo munición De todo el tipo De toda clase De todas las situaciones Y nunca la gastas Ya está Y ahora Por fin Podemos Tranquilamente Mirar toda esta zona Hemos visto la salida Esto que está un poco abierto Nos hace falta un objeto Guiño guiño Ya nos está haciendo El juego Más o menos La idea Esto está cerrado Está cerrado Venimos de allí Hacemos aquí Esto Cerrado Esto está roto Y esto está abierto Esto está abierto Las maniquís Y ya está Un poquito gore Esto Esto es sangre Bueno Maniquíes Como en todos los jueguecitos De este tipo Siempre hay que haber maniquíes Creo que no hay nada más Por aquí Creo Es que Es curioso esto Creo que no hay nada más Que yo recuerde Y no hay balas Ni nada Ya está Y ya Ya está Todo lo demás Está cerrado Por aquí Y la salida Está cerrado El ascensor Elevador y tal También está cerrado Es que ya veis la cantidad De puertas Esto sin mapa Bien Aquí conseguimos El estornillador Creo Muy bien El mapa Del edificio de oficinas Perfecto Aquí podemos guardar No queremos guardar Y aquí tenemos El cajón Que hay que abrir Sí Para conseguir la cuerda Vale Esa cuerda La utilizaremos Después En el elevador Ese que tiene la puerta Medio abierta Luego la abriremos Entonces hay que recordar Que aquí está el cajón Vale Drawer Bueno Lo dice de toda forma Perfecto En el 3F Ahí está el cajón Para utilizar El destornillador Pues creo que ya Entonces hace falta El destornillador Y hace falta ¿Qué más hace falta? Muere Hemos gastado Casi un cargador En un perro Hay un gordete Ahí Hay otro perrete Allí Por aquí no hay nada más Por aquí no hay nada más La puerta que está por aquí Oh no Ni siquiera hay puerta Ahí encima Esta era Esta era la sala Esta de Vale, vale Ok Esta era la sala De recibir daño Gratuitamente Vale Esto luego está roto Y aquí entramos Como veis Hay muchas Muchas salas Muchas Voy a leeros un poco Es que esta zona Es muy amplia Demasiado amplia Diría yo Demasiado liosa Y ya sabéis Hay que ir haciendo Es que quiero llegar Hoy quiero llegar A Silent Hill Hoy quiero llegar A Silent Hill Eso es lo único que quiero hacer Llegando a Silent Hill Yo hoy estoy contento A ver Es ridícula Que es cierto Silent Hill Peca mucho de eso Peca mucho de eso De tener demasiados ¿Qué hemos conseguido? No he leído lo que hemos conseguido Vamos a verlo Esto lo recargamos Vamos a ir poquito a poco No hemos abierto la zona Esto nos ponemos bien ¿No hemos conseguido algún objeto? Es que no me he dado cuenta Tengo la linterna La llave de casa La llave de su casa Básicamente No tenemos nada más Como ve Y creo que ya ¿Cómo va el mapa? A todo esto Bien 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 El elevador De la puerta Fíjate Nos lo muestra todo Muy bien Muy bien Muy bien Por aquí podemos entrar Por ahí Perfecto Perfecto Muy bien Vale Ahora hay que salir ¿Y por dónde se sale? Seguimos A izquierda Vale Sí Yo creo que esta Está bastante bien Esta zona está bastante bien Vale Por donde Por donde El elevador Seguimos viendo Sale Y ya por ahí Sales Bien Aquí es para llegar ahí Ok Ok Ya voy pillando Voy pillando Entonces ahora ya sí Por aquí Y así Luego está roto Esta no era ¿No? A ver Que me centre Esto Parece que no Pero te pierdes también ¿Eh? Ya lo digo Esto es donde Hemos conseguido Los tesos Esta no es puerta Aquí es donde El de este No hemos conseguido Ok Todo bien Todo correcto Todo correcto Esto está cerrado Hemos roto No es lo mismo Roto que cerrado Ya sabéis Aquí se le damos No pasa Absolutamente Nada Y ya está Esto es lo que Iba buscando Muy bien Está roto Vale Bien Vamos a entrar Como veis Esto está limpio Hay que seguir buscando Básicamente Aquí se trata de ir viendo Salas Es bastante todo Bastante cerrado Pese a Lo que puedas ver Que dice ¿Cuánto? ¿Cuánta sala? ¿Qué cosa más? Laberíntica Tampoco tanto La llama Lo purifica todo Sí Efectivamente Tata Destornillador Bien Para salir de aquí Hace falta Destornillador Para abrir el cajón Conseguir la cuerda Tenemos la cuerda Necesitamos conseguir El... No sé cómo se llama En este juego Pero en fin Para abrir la puerta Para hacer fuerza Una... Para hacer fuerza Una presa No sé cómo se llama En este juego El objeto en sí Katana El objeto más importante Creo yo Que para muchos Ya lo tenemos Es Aquí está Es El arma Cuerpo, cuerpo Es una katana corta De unos 60 centímetros De longitud Bastante potente Y fácil de manejar Para muchos Es ¿Veis? Es bastante potente Y muy rápida Está cerrada Y está cerrada Muy bien Vale Pues creo que ya Creo que ya Por aquí ya hemos visto Todo esto Espérate Esto es... Esto no llega ¿No? Solamente era para la katana Y ya Ya tenemos el restaurador Que hay que bajar A la zona de... Libro De registro de invitados Nada Nada Importante No, no me das nada No, pues Vámonos aquí Sí, es Es curioso ¿Vale? Que en un Silent Hill Hay una katana Es muy raro Pero... Pero al fin y al cabo El arma es muy buena Todo cerrado No, no queremos eso todavía El elevador El elevador que no se abre El elevador que no se abre ¿Vale? Seguimos hacia arriba Miramos toda la zona de arriba Y luego ya Vamos a la tercera planta Ya está Que es donde teníamos El destornillador Donde deberíamos usar El destornillador Y nos falta conseguir El otro objeto Que no sé muy bien Dónde estaba Pero bueno Por esto es por lo que No recuerdo tanto Esta zona Porque es Hay demasiadas plantas Demasiadas habitaciones Demasiadas cositas Que coger Y se te van pasando muchas Entonces pues Al final se te hace un poco libre Aparte que ya ha pasado muchos años Desde que me lo pasé Es aquí donde está Vamos a conseguir ya la cuerda Que no se me olvide Ya que estoy aquí Vale Ahora creo que es Para acá Y para acá La siguiente No, la siguiente no Además para acá ¿Dónde está el cajón? Cogemos nuestro destornillador Perfecto Y conseguimos la cuerda Si, si No hay prisa Si en este juego Lo que no tienes que tener Es prisa Tengo una cuerda Muy bien Pues nos queda solamente Un objeto Para abrir El elevador Y listo Así pues Salimos de aquí de nuevo Y bajamos Hemos subido antes Ahora bajamos Y si veo que me falta Cualquier cosa Ya sería cuestión De ir buscándolo En la tercera planta Creo que es De nuevo está roto Sí Lo que me falta Está en la tercera planta No hay más No hay más ¿Eso está cerrado? Sí Al final Al final La última planta Y ya está Y creo que lo que me falta Es lo que tengo Que romper Creo que es eso Pero bueno Vamos a ver Sube Heder Te vas a dar una paz Se hace subir las escaleras Este está en estado Vamos a ver La última No esta La última Esta Está cerrada Vale Ya está Pues entonces Queda la cosa tal que así O está en esta planta Justo en esta O está Justo después de tirarnos Por el colchón Creo recordar Que era justo después Del colchón Vale Os leo un poco Un momento Que hay muchos comentarios Por aquí La katana Sí la vamos a utilizar De hecho Ya vais a ver Lo buena que es De hecho El jefe final Con este arma Resulta Medianamente sencillo Para que veáis Es decir El jefe final Que no es poco Mecánicas del juego Cuando mucha gente dice Pero a ver En este tipo de juegos ¿Por qué no utilizas Armas que tienes Para abrir puertas? Es decir El cerojo está roto Porque incluso Le pegas una buena patada Y la rompes ¿Por qué no? ¿Por qué no lo haces? ¿Qué es? Galería de bellas artes Vamos a dejar aquí Una puerta Sin abrir Por lo que he visto Está cerrado Vale Todo eso está Allí nos hemos dejado Otra puerta ¿Ves? Es que nos hemos dejado Puertas Por ejemplo Esto no es una puerta Lo problema de esto Es que se juntan Y no quiero que se junten Uy, grande yo Aquí es que creo que hay algo Una cinta No sé, no sé lo que hay Pero voy a salir así Cerrado Cerrado A ver lo que nos queda ¿Veis? Lo que me había dejado Que no es poco Gracias Geder Ahí estamos Estamos Un gato Vale Pues se llama gato Entonces Era un simple gato Para abrir el elevador Y ya está Ya está Lo tenemos todo Ahora sí que sí Lo tenemos todo No hay nada Una bebida O algo A ver ¿Hacia dónde? Que quiero salir rápido Ya está Quedaban estas dos puertas Y quería cerrarlas Tu, 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 tu Para El paseo que quedar Curioso, eh Es que Es que casi nada Es que casi nada Bueno, pues ya está Ha sido rápido Yo creía que vamos a tardar Bastante más Bastante, bastante más Pero ya no lo tenemos todo Ya lo tenemos todo Y ahora hacemos así Hacemos así Estamos incluso bien De vida Y dejamos que Geder Haga su magia Considero el origen Y el homecoming Como ganon El origen El origen Por lo menos Digamos que sí Digamos que sí El problema es que Bueno Es discutible El Origins El Silent Hill Origins Es discutible Que sea canon Pero yo Yo diría que sí ¿Vale? Por lo menos Te da ¿Qué pasa? Sí, eso recuerda Bajas por la cuerda Sí Te da El inicio De la historia De Silent Hill Aunque tiene ciertas incongruencias Vamos a guardar Pero te da una imagen De lo que pasó Antes que nada Y aparte se habla Bastante de los personajes Que después saldrán En Silent Hill 1 Silent Hill 3 O sea que yo diría Que sí Pero hay mucha gente Que no lo acepta Y yo No lo discutiría Con esa gente ¿Vale? O sea Es el típico juego Que tú no discutes Si es canon o no Si te gusta Lo que ves En el juego Lo aceptas Si no te gusta Pues no lo aceptas Y ya está ¿Qué hace un acuerdo A un secador De pelo Un gato En una oficina ¿Qué? A ver A mi Origins Me gustó bastante Creo más que nada Porque fui Con la imagen De que iba a ser Un juego cutre Un Silent Hill feo Un Silent Hill Que no me hubiese gustado En un primer momento Si lo hubiese jugado En su día Con mucha ilusión Y como tenía Tan mal la imagen De él Empecé a jugarlo Y dije Oye Pues no está tan mal Y al final Me gustó Recepción Estamos en recepción Podemos conseguir Un Tengo Tazajo de tendera Muy importante Para la historia Muy importante Para el lore del juego Este Ahora mismo Jader con su katana Más feliz ella Con su katana Algo me dice Que aquí Nuestra Bañera La bañera es la clave Ya os lo digo La bañera es la clave Hacia donde voy Y hacia donde vengo Ya está abierto Vale Vamos a abierto una puerta Que por el otro lado Estaba cerrada Y salimos aquí Este rojo está roto Se pone aquí Clínica de salud mental Green Ridge Muy bien A ver Donde hemos estado Y donde no Ok 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 Date la vuelta Jader Por aquí Y ahora por aquí Y ahora por aquí La bañera es la clave La bañera es la clave Pero no todavía O sea Es por ahí Pero todavía no Que me quedan Muchas cosas Por aquí Esto está cerrado Esto está cerrado Esto está cerrado Esto está cerrado ¿Qué más por aquí? A la derecha Nada A la izquierda Elevador Que estará Ahora mismo Vale Todo eso está bien Por ahí Todo a la derecha Está A vista La izquierda Nada Bañera Ya está Bañera Al final no era nada Esa puerta Esta cerrada Venga La bañera Lo que nos va a llevar Ahora veréis Un momento Ahí está Ahora veréis No me puedo No me puedo bañar Lo sabía Me he metido En un edificio Abandonado Pero no me puedo bañar Ya está No, no utilizo Secador para la barba No, no utilizo Bueno, lo típico Ahora Heather Empieza a flipar En colores Está siendo invadido Por un mundo de pesadillas Soñando por alguien Por mi collage Y hemos entrado De nuevo En la zona O en el El universo paralelo Que es la zona de pesadillas No 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 ¿Hizo esto también? Bueno Esta zona ya Es más Ya ves Que ahora se viene el oro intenso Muy intenso Tengo balas de pistola Y esta cosa con aspecto de momia que hay en la silla de ruedas Es solo una muñeca Ya está Fijaos, que creepy todo Mirad Y aquí tenemos A unos personajillos que representan Básicamente lo que es la sociedad de Silent Hill Ahí está Así, tal cual, eh Joder Estos son los típicos, los de Silent Hill 1 que nos tiraban Los pequeños, pues básicamente es lo mismo aquí ¿Veis? Son pesados, hasta más no poder Aquí tenemos mapa Eh, por allí Son pesados, hasta más no poder Más que nada porque nos tiran Eh A ver Vale, está aquí bien Joder Eso Eso ha estado bien La otra dimensión es la realidad Con la ausencia de higiene Eso Pues básicamente es eso Vale Lo coges Aquí hay algo Gracias Encontrar al sagrado Más bien Encuentra A el sagrado Matarla A ella Mírala Mírala Esa soy yo ¿Quién podría haber tomado esta foto? Es realmente escalofriante Pues eres tú Eres tú, Joder Eres tú No voy a guardar Hemos guardado antes Y aquí tenemos a Vincent Hemos guardado antes Hemos guardado antes Es importante porque ya nos está diciendo que el tío sabe cosas No se lo recuerda No se recuerda Así que Harry No te ha dicho nada Y no se habla de Harry Mason Me dice que es la verdad Para mantenerlo en su lado Y Eso Es un hombre Es un hombre bastante ¡No te hablas de mi padre así! Lo siento No sabe nada. ¿Por qué no disfrutarte un poco más? ¿Has disfrutado? Me siento que me voy a la locura. ¿Este lugar te llega a todo? No, me llega a todo bien. Me encuentro lo más fascinante. Espera, no acabo de hablar. I knew you were on her side. ¿Cómo piensas? Hay algo malo que tú también. ¿Qué diálogos más raros, más extraños? En fin, Vincent, ahí lo tenéis, gente. Oxidol, bebida ceténica, botiquín... Todo esto es para curarnos. ¡Vincent! Cuando se vierte agua oxigenada diluida sobre dióxido de manganeso, se regenera oxígeno. Se genera oxígeno, casi nada. Aunque el oxígeno no arderá por sí solo. Ayudará a que otras cosas ardan. Nos está diciendo que lo que acabamos de conseguir sirve para eso. ¿Qué es esto? ¿Vale? Bueno, Vincent es el que lleva las finanzas, las cuentas en la orden. Luego, sí, es un sacerdote de la orden también. Que está junto a Claudia, pero lo importante de Vincent, y como ya se nota, es un tipo listo, o por lo menos parece ser listo. Lo que él quiere es quedarse con la orden. Dirigirla a él. Ya está. De ahí que sus acciones que vamos a ir viendo, pues, tengan cierto... Está a medio camino entre intentar ayudar a Heather, pero no. Solo por su interés. Es el típico personaje que solo busca su interés. Y su interés es dirigir la orden. Bien. Claro. Ahora mismo, quien dirige la orden es Claudia. Por lo que está bajo las órdenes de Claudia, pero quiere quitarla de en medio. Por eso que vamos a ver como Vincent, al final... Vamos a ir viendo lo que hace Vincent. Y ya. Bueno, nada más. De por aquí no hay mucho más. Está abierto. Ya está. Uy, ya no hay nada. Qué cosa más rara, eh. Eh, eh, eh. Me he dejado eso. O no. No, no me he dejado nada. Que yo sepa por aquí. No me he dejado nada. Perfecto. Bueno, pues por lo pronto ya hemos conocido a un nuevo personaje. De los más importantes dentro del juego porque nos va a ir comentando varias cosillas. Qué pesadilla va a salir esto. Es que la pesadilla es pesadilla de verdad. Es pesadilla de verdad. Eh... ¿Cómo estamos de vida a todo esto? Que... Bueno, ni tan mal. Ah, vale. Ni tan mal. Vámonos. 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 Joder, estaba dando y no hacía nada. Bueno, elevador. Ya sabéis. Lo típico de esa energía. Es cierto. Eso también es cierto. Un momento. Bueno, aquí ya tenemos un personajillo. Es curioso en este tipo de juegos. Ahora lo pensamos porque ya estamos, digamos, madurando como jugadores. Pero es curioso que tú estás en medio de una batalla y puedes pararte a mirar el mapa. Es decir, el personaje estaría mirando su mapa y los enemigos alrededor haciendo nada. Dejándola tranquila. Es curioso. Bueno. Qué demonios. No quiero acercarme demasiado. Pero no creo que vaya a atacarme ahora. ¿Por qué no? Mucho ladrar y poco morder. De todas formas, está en mi camino. Y no puedo pasar por delante de esta cosa. Y además estoy en la planta baja. Esta tiene que ser la salida. Y efectivamente es la salida. Hemos conseguido una cosa que sirve para quemar algo. Blanco y en botella. En fin. Es un engendro que está ahí moviéndose de una forma totalmente errática. Y Joder encima le echa cara. Le dice, está en mi camino. Madre mía. O sea, Joder. Ojito con Joder. A ver. Creo que... Creo que... Vale. El gordete. Cómo no. Quiero estas balas. Y quiero irme de aquí. Espero que no esté podrido. Toma, Joder. Creo que por aquí ya un poquito más sabía. Creo que por aquí ya un poquito más sabía. Es por aquí. Roto. Cerrado. Siempre. Está todo cerrado. Siempre. Esto creo que me hacía falta. Si no recuerdo mal. Porque no tenemos el... A ver. Voy a ponerme bien entero. Hígado de cerdo. Hígado de cerdo. Hígado de cerdo. Pero no tenemos todavía. No tenemos... No. Todavía no. Vale. Hemos ido a la 1. Estamos en la 2. Nada. Nada. No está. Pero Joder. Es una personajilla que le tiene mucho miedo a muchas cosas. Y luego, ante otras, se envalentona. Está cerrado todo. A ver esta sala cómo es. Guau, eh. Qué cantidad de cosas. Creo que esta sala ya... Ya está vista. Dos puertas cerradas. Este es el elevador. Que no queremos nada de él. Tampoco que nada. Cuidado. Que te puedes caer. A ver. Creo que esta puerta ya está. A ver. Ya está. Esta zona ya está lista. Cuatro. Cinco. Un poquito. No quiero caerme. Esto está cerrado y esto está cerrado. Siempre. Las dos puertas gemelas siempre están cerradas. Vale. Fíjate. Nada. Ojo está roto. Uf. Así que... Aquí estás más pendiente de los enemigos que de las puertas que estás abriéndonos. Vale. Aquí ya se puede guardar. Creo que voy a guardar aquí más que nada por... Bajo el cuadro hay una leyenda. La llama lo purifica todo. Junto a estos restos una persona tal vez haya el camino al paraíso. He visto antes este cuadro. Efectivamente lo hemos visto. No, espera. Nunca lo había visto. Pero de algún modo me es familiar. Sí lo has visto, Heather. Esta es la sala de... Espera. ¿Veis? El cerrojo está roto. Voy a guardar. Voy a guardarnos ya de en medio si hay algún crasheo. Dos horas y llevamos ya todo esto. Uh. Creo que vamos demasiado rápido. Y aquí el problema es que me hacía falta... Creo que aquí hacía falta. Creo. No, creo que... Ah, vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Sí, sí, ok. Bueno, por ahora... Aquí hay cuadros que ya no están. No hay balas, no hay nada. Ya está. Vale. Vamos a ver como si... Hay que ir abriendo mapa, poco a poco. Vale, 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 vale. Aquí ya. Vámonos. El problema de estos enemigos es que te tiran. Y mientras te levantas, pues... Ahí está. Puerta. Balitas. De pistola. Que hemos gastado muchas. Y ahora aquí. Se acabaron los cigarrillos para mí. Lo dejo para siempre. Cerillas. Ya está. Luego Heather fumaba. Ahí donde la veis, Heather fumaba. A ver si era ya aquí, con las cerillas. Es que... Ah, ahí está. Eh... Cerillas. No, esto. Ahora. Es que me acordaba de esto, pero no me acordaba de que había que usar las tres cosas. Yo creo que eran solamente las cerillas y el de este. Bueno. Ya da. Ahora sí. Este también es uno de los puzles. Puzzles. Más... Más... Más jodidos. He visto algo por... ¿Qué son estos papeles? Pues mira lo que son. La sacerdotisa aceptó la petición del rey y se dirigió a las puertas del pueblo. Al ver al monstruo, trató de convencerlo con palabras en lugar de matarlo. Dialogar con ese monstruo. Cierra el pico. Te voy a comer. El monstruo no escuchó una sola palabra de lo que la sacerdotisa dijo. Pero ella seguía intentando convencer al monstruo. No está bien comerse a la gente, ¿sabes? El monstruo se enfureció al oírla y la atacó, matándola de un solo golpe. Luego, chicos, ya sabéis. Con el diálogo no se arregla nada. No hay un principio ni un final. No he entendido esta historia. Seguramente son páginas arrancadas de la mitad del libro. ¿Qué nos enseña ese monstruo? Que la violencia es siempre la solución. Por lo menos en Silent Hill. Vamos a ver. Vamos a abrir esta puerta. No es por aquí. Ya lo sé. Pero quiero reiniciar un poco la zona. Que me dejen. Ay, corre. Dame. Dame, 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 dame. Vamos, gader. Este botiquín ya está usado, ¿eh? Lo sabéis. Sabéis que este botiquín lo hemos usado ya. Ya ves. Bueno, voy a esperar un golpe más. Un golpe más y lo uso. Nada más, ni balas, ni nada. Ay, socorro. Ahora ya se lo usamos. Mapa. Esto es un coñazo por los enemigos, ¿eh? Esta es la zona del coñazo por los enemigos. Antes de hacer esto... Ya quiero cerrarlo todo. Está abierto. Y más enemigos que está toda la zona repleta. Moneda de plata. Es que me cuesta mucho en este juego. Porque le das... Normalmente, como en los juegos, le sueles dar una... Como una especie de segunda vez para leer los diálogos. Es decir, le das una... Y luego... Te salta el diálogo. Aquí no. Aquí es todo tan instantáneo que... Son una vieja máquina expendedora. Esta vende latas de refrescos. Ahora que lo pienso... Estoy sedienta. Sin embargo, se me habría... Se me haría raro beber algo vendido en un lugar como este. Hombre, Heather. Tienes una moneda. Ya puedes utilizarla... Para beber un refrescante... Red Bull o lo que sea eso. Fanta de naranja. Yo qué sé. Una llave. Del seguro de vida. Pero ojo que Heather ha comprado la lata. Es decir, si no llega a haber una llave dentro y llega a haber algo de refresco... Se lo bebe. Ella es valiente. Ella es muy valiente. Bueno, hemos conseguido una llave. ¿Qué es esta? La compré... La compré en una máquina expendedora. Parece bastante real. Y tanto que real. Seguros de vida. El Bretton. Vale. Ahora, antes que nada... Esto. Pa, 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 pa... Joder, esta zona... A correr. Esta puerta que no hemos abierto antes... Este, por allí, por allí, por allí, por allí, vale. 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 Es que estás tal cual, o sea, le da igual, le da un poco igual. A ver, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? ¡Mónster! Se lo pone ahí. Es que esto me suena. ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio que haya un monstruo en medio, eh! Lo que es la vida. Eh, por aquí nada, por ahí tampoco. Es que creo que... No, no era aquí. No era aquí. No era aquí. Pero bueno. Voy a ir viendo que no quiero dejarme nada detrás. No era aquí. A ver, hemos usado la llave, pero que no era aquí donde yo... Da igual. Vosotros comeros a lo que estáis comiendo, que no sé lo que es. El final de aquel cuento asqueroso que encontré. El rey y sus súbditos derramaron lágrimas al morir la amable sacerdotisa. Vale. Dios se apiadeó de ellos y concediéndole sus deseos, curó a la sacerdotisa. Luego, mira. La sacerdotisa abrió los ojos como habría hecho cada mañana de su vida. Y volvió una vez más a la guardia del monstruo. La tía es... Es que vamos... Estúpida. ¿Quieres morir de nuevo? No. Esta vez toca a ti. La sacerdotisa había ido a derratar al monstruo de una vez por todas. Al ser tan amable, la sacerdotisa sintió tristeza por tener que cumplir con su tarea. Pero había que hacerlo. Las espadas y lanzas no servirían. Las flechas y balas rebotaran... A lo que tiene. No puedes matarme. Dijo entre risas el monstruo. Pero la sacerdotisa no son ni la espada ni la lanza. Sino que entonó un único... Un único hechizo. Tú fui Egoeris. Vale, bueno. ¿Sabes qué pasó entonces? El monstruo soltó un enorme grito y luego murió y desapareció. Estas palabras, tú fui Egoeris, son las que tenemos que contarle al monstruo aquel. Lo que significa de estas palabras era algo así como... Que me acuerde... No. Es que no me acuerdo ahora mismo cómo era. Yo de latín hablando un poco extraño, es escaso. Algo como lo que... Es que no me acuerdo ahora, sinceramente. Es que me las aprendí de memoria. Como lo que yo... Lo que yo... Lo que tú eres, yo era. Y lo que soy será, o algo así. Era algo extraño, pero tenía cierto sentido. Era algo así. Como lo que tú eres ahora, yo es lo que era. Y como lo que yo soy ahora, tú serás. Algo así. Y de este modo, los aldeanos pudieron utilizar una vez más sus puertas. Todos demostraron su gratitud a las sacerdotisas y vivieron felices para por siempre jamás. Ya está. La historia no tiene mucho más... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Lo sabía. Más o menos iba yo encaminado. Más o menos iba yo encaminado. Lo que eres yo fui. Y lo que soy serás. Joder, después de tanto año me acuerdo todavía. Lo que sé es que esto me lo aprendí de memoria. Bueno, quiero balas. Me da igual. A mí las palabras y tal, me da igual. Quiero balas. Y yo... Quiero una habitación con balas. Pero no. Y estamos de nuevo en el centro comercial. Y este raro. Pero yo lo que quiero son balas. ¿Por qué nadie me escucha? Que yo quiero balas. Bueno, hemos salido al exterior. Una zona que en su día, en su día, me encantó. Porque ya empecé a ver coches y tal. Y dice, venga, esto ya es Silent Hill. Que no es Silent Hill. No estamos en Silent Hill. De hecho, la mitad del juego se desarrolla fuera de Silent Hill. Por aquí. Todo cerrado, como veis. Es decir, callas cortadas. Como siempre ha pasado. Ehm. Y nuestra katana con cero uso. Está nueva. La katana. Todavía. Pero bueno. Recula, Heather. Recula. ¿Nada? ¿Nada? Yo creo que había... Este no es mi sitio. Estamos en el edificio. En su edificio. ¿Veis? Debería decir... Debería eso traducirse como... Esta no es mi casa. No tengo mapa de esta zona. ¿Qué hace esto aquí? Realmente mosquea. Es como si alguien escupiese en tu lugar sagrado. Mirarlo hace que me duela la cabeza. ¿Qué significará? Su casa, normal. Bueno, vamos a ver la introducción de ahora. Lo que pasa ahora, ¿vale? Vamos a verlo. Y acabamos el directo ahí. De forma redonda. Ya veréis por qué. Pero este es mi sitio. ¿Por qué debería dejar el apartamento? Pero este es mi casa. Es decir, es que no sé por qué se traduce así. Ahora. Llave de casa. Atentos que ahora viene algo muy importante. Qué mala traducción ahí, ¿eh? Este no es mi sitio. Yo qué sé. Venga. Atentos, ¿eh? Esto es importantísimo. Aquí se viene lo importante. Yo ahora me callo. Ese de ahí es Harry Mason. ¿Vale? Harry Mason. Atentos. Protagonista es el Angel 1, ¿eh? Ahí lo tenéis. No. 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 Muy pocas veces pasa esto Que muera un protagonista Así, de esta forma De un juego anterior Pero ese es el caso Y aquí se ve al asesino ¿Vale? Ha sido asesinado ¿Vale? Alguien lo ha matado ¿Puedo hacer esto? Estás tarde ¿Pero por qué? ¿Por qué? Hemos estado en 17 años Por una cosa Si no por él Nuestro sueño hubiera sido verdad Y luego Eso es lo que conté No hay nadie al volante, Claudia Bueno En Silent Hill Ahí está Bueno Espera un momento Vale Os cuento Con este sonido Os cuento Cuando ya terminé con el bicho este Con el jefe Ya cerramos la historia Lo que A lo que nos vamos a enfrentar ahora Es el asesino de Harry Mason Y no representa nada en sí En el mismo Lo único que representa es Como Heather Ve cuál es su visión De aquella persona que ha dado muerte a su padre Así pues Una pistola no Tenemos escopeta Que luego nunca la utilizo La escopeta Y ya os hizo la katana Para este enemigo Que lenta eres Que lenta eres Es que es demasiado lenta Aquí era Corre Pégale Pégale Hay Heather Patadas ¿Cómo andamos de vida Y todo esto? Vamos Perfecto Estamos a tope de vida todavía Estamos en azul Hay que pegar Pillarlo por detrás Pillarlo por detrás Ahí Ahí está Vale Si quería recargar Vale Pero en fin Que no pasa nada Ya estamos en rojo Esto pasa ¿Cómo oscila? Eh Vosiquín Ampolla Ampolla Venga Luego nos sobran también Venga Que ha matado a tu padre Ahí va Vamos a despierta el tío Bastante fuerte ¿Cuántas balas nos quedan? Y ya Sencillo, ¿no? Muy sencillo Y esta escena Que me encanta ahora Volvemos a encontrarnos Con el amigo detective Douglas Bastante Claro No 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 Solo No No Que No Solo Si Estoy Esto Entonces Seguís De Ya Me Ni Desaja Calma Eh Solo Dep поп Calma ¿Como Ne Supongo Ne Ahora os cuento la historia de Claudia y tal porque merece mucho la pena. Vale, Heather, macho. La pobre está rota ya. Y la banda sonora de este juego. ¿Qué me decís de la banda sonora de este juego? ¿Qué me decís de la banda sonora de este juego? ¿Qué me decís de la banda sonora de este juego? ¿Qué me decís de la banda sonora de este juego? ¿Qué me decís de la banda sonora de este juego? ¿Qué me decís de la banda sonora de este juego? ¿Qué me decís de la banda sonora de este juego? ¿Qué me decís de la banda sonora de este juego? ¿Qué me decís de la banda sonora de este juego? ¿Qué me decís de la banda sonora de este juego? Sí, pero es demasiado lejos para ir. Además, estoy en parte responsable de esto. No tienen familia. Dale. Vale. Y esto que te dejan luego... O sea, empieza la secuencia y empieza la banda sonora, ¿no? Empieza la melodía. Termina la secuencia, ya tú puedes manejar al personaje, pero la melodía sigue. Como pasaba con... Con Lisa, por ejemplo, en Silent Hill 1. Me encanta, me encanta que pasa esto en estos juegos. Es que te da una ambientación, te da una inmersión en el juego curiosa. Bueno, encontraré a esa mujer y haré que pague por lo que ha hecho, lo juro. Me pregunto si papá se enfadaría conmigo por pensar así. No es normal. Bueno, pues nada, aquí tenemos entonces a Harry Mason, que ya está muerto. El pobre ha muerto. En fin, la cosa, lo que quería contaros. Lo vamos a dejar aquí. No voy a avanzar. Así el próximo directo vamos a empezar nada más y nada menos que llegando a Silent Hill. Lo que ha pasado es que Claudia al final ha matado a Harry Mason. Y con esto Claudia consigue tres cosas. Por falta de una, tres. Por un lado, se carga a Harry Mason, aquel que al final destruyó parte de la Orden. Destruyó el que la Orden pudiese conseguir a ese dios en Silent Hill 1. Entonces, se quita de en medio a Harry. Por otro lado, lo que hace también es, aparte de vengarse de esto, hacer que Heather siga el camino que ella quiere. Es decir, que vaya a Silent Hill. Que es justo lo que está buscando, que se acerque al pueblo. Y por tercera parte, lo que hace que Heather es sentir odio hacia ella. Cuando Heather siente odio hacia ella, lo que hace es alimentar al feto que tiene, que al fin y al cabo es el dios que necesita alimentarse de ese odio. O sea, que Heather ahora mismo, está haciendo justo lo que Claudia quiere. Al fin y al cabo, que es acercarse a Silent Hill, odiando la muerte. Y encima, ha matado a Harry Mason. Es decir, le ha salido la jugada redonda a Claudia ahora mismo. Esta es la habitación de Heather. Voy a guardar en la zona de fuera. ¿De acuerdo? Pistola aturdidora, muy útil. Y hemos perdido, no hemos conseguido el silenciador. El silenciador es un accesorio para la pistola. Lo que hace es que los enemigos no te escuchen, supuestamente. No entiendo muy bien la usabilidad que tiene cuando al fin y al cabo los enemigos de este juego siempre te ven. No sé. Pero bueno, no pasa nada. No es nada realmente importante. ¿Dónde estaba el de este? Aquí. No es nada realmente importante. Pero tampoco quería... No quería perder demasiado tiempo en ese sitio porque lo recordaba mucho más lioso. Al final, hemos avanzado muy, muy rápido. Pero bueno, lo dejamos aquí entonces. ¡Ya está! ¡Perfecto!